Ok, ok. Creo que sí es el mapa, ¿eh? ¿Es el de la plataforma en el mar? Sí, sí, sí. De hecho, el mapa es entero de ellos y nosotros tenemos que conquistarlo. Exacto. ¿Viste como mi descripción no estaba tan mala? Es una plataforma en medio del mar con tus marinos abajo. Bueno, sí, más o menos. Estoy buenísimo. Más o menos, sí. Vale, voy contigo en el avión. ¿A qué bandera vamos? No sé, a C mismo. Bajan. ¡Capturen el objetivo, hombre! Vale, pues ya está. Estoy en fe. Ok. Vale, deja saltar. ¡Sí! ¡Es una nave enemiga! Vale, de momento estoy solo. No viene nadie. ¡Hostia! Llegué. ¡Me disparan! Vaya, creo que saben dónde estoy. Creo que me vieron. Sí, sí, sí. Es un apoyo. Ya, ya, va a ser, va a ser. ¿Está arriba tuya? Ya, ya, va a ser, va a ser. Voy a intentar cogerlo. No, no te está apuntando, ¿eh? Ya, ya, pero sí. Voy a intentar cogerlo para el otro lado. Aquí, aquí. Yo te aviso, ¿eh? No está viendo hacia dónde estás. Ok, ya volteo. ¡No! Con la espalda, ¿verdad? Increíble. Es increíble. Es increíble, tío. Es increíble. Es increíble, tío. Qué puto asco, tío. Es increíble. Es increíble, tío. Qué putísimo asco. Qué putísimo asco. Una escalera que se divide en dos. Me giro para una, mato a uno, pum, para atrás y me matan. Increíble. ¡Tome! Un botiquín. ¿Quién tiene un botiquín? Puedo coserle las heridas. ¡Tome un botiquín! Está tumbado, no jaja, sí. Está tumbado. Es un apoyo que está ahí haciendo el pollo. Ahí. Intenta cogerlo por arriba. Venga, por tonto. Venga, por tonto. A ti te bailas. Que tú antes estabas campeando, campeón. Joder. No, pero nada, nada. O sea, acabo de spawnear y me spawneo disparándome. Están todos muertos. No, tío. Francotiradores, tío. Por todos lados, tío. Por todos lados. Tío, ¿qué hacen los francotiradores en las grúas? Qué asco de servidor, chaval. Es un servidor de campeón, tío. Pero, ¿en qué coño de parte nos hemos metido? Están todos campeando, tío. Qué aburrimiento de peña. Qué aburrimiento, tío. Así puedo aparecer aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Puérdico? Yo no quiero. ¿Dónde está? No lo van a robar, ¿no? No lo van a robar. No lo van a robar. Venga, vamos. ¿Y nuestros francotiradores qué hacen? No lo van a robar. Están tomando a monocos. No es una. Pero... Hay que defender este objetivo Usa el botiquín Creo que la parte más segura Para nosotros Creo que es la parte más segura Si Esta es la mejor toma ¿Qué vas con el escopeta, guarro? Sí Mira, aquí abajo Vale, uno menos El personaje tonto quería saltar y se tiró de cabeza Sniper ¿En la groba? Sí, sí Vale, va reventado Pasos arriba mío Vale, te cobro la espalda Tenemos que pasar aquí arribita, eh Vale, otro campeón menos Buah, qué asco me da Este punto, tío El punto C Que no lo puedes coger Pegado a la pared, no lo puedes coger, tío Por favor, ahí están los camperos Qué puto asco, tío No, hay un franco ahí Vale, mato al franco, mato al franco Mate al franco, eh El de arriba ya está muerto Está herido, voy a curarle No ¿Cuál? ¿Pero es una burna? Esas heridas, yo me ocupo Vale, vale, vale Sonó como cable de trampa Pero fue un apoyo a 20 kilómetros Vale, ha muerto Activo final, se le había quedado un momento Vale, pues hay que ir para hacer Están cogiendo otro, a ver Deja que le cosa la herida Buf Ya es nuestro ¿Cómo? ¿Es el submarino? ¿Qué te han matado desde el submarino? No, me dispararon No, 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 no Ya pasó ahí Estamos perdiendo el objetivo Chávez ¡Un gotiquín para usted! Miren, miren, miren Yo estoy en de allá Pero si ahí está todo el equipo ¿Cómo vas a venir de ahí? ¡Tome! ¡Un gotiquín! Mala Está esperando, ¿eh? ¡Use el botiquín! ¡Puedo curarle las heridas! ¡Muera! ¡Use el botiquín! ¡Vamos para ver! ¡El último! ¡Que no caiga el objetivo! ¡Defiendan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Aquí dónde exponían ellos? Eh, pues ahora mismo tienen que exponer su base que está en la tierra No, 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 tío No, tío, no No, tío, no Están todos en D, tío ¿En D? Sí En la parte de arriba Están en el punto En la revue Ahora ¡Botequín! ¡Úsalo! ¡Hemos perdido el objetivo, Charlie! ¡Es el enemigo! ¡Va a tomarle! ¡Captúren el objetivo! ¡Wow! ¡Ahí va un botequín! Vale, pues ahora sí Ahora tiramos para abajo ¡Defiendan el objetivo! ¡Eliminemos un enemigo para hacernos con la victoria! Sí Que no pase nada A ver, ¿cuánto tarda en llevarme un tiro a la cabeza? Vale, están pillando B ¡Es un explorador enemigo! ¡Hala puta! ¿Cómo se dispersan las balas con este arma, tío? A ver, vuelvo a ver Hemos perdido el objetivo, bravo ¡Dame un botequín! ¿Quiere que le mire la señal? No Dios, por todos lados camperos, tío Por todos lados camperos, tío ¡Hasta los asaltos tumbados, tío! ¡Con los ripoders! ¡Hasta los asaltos! ¡Wow! ¡Increíble con la riba y rola, chaval! Que es el único arma de asaltos que tiene el ripoder Pues ese se pone, bicho Son muy camperos, tío Son muy camperos, tío ¡Un botequín! ¡Tome! ¡Un botequín! ¡Estoy en ver! ¡Botequín! ¡Ahí va! ¡Qué onda! ¡Es increíble! Los otros francotiradores ¡Es increíble! ¡No! ¡Han matado al lanzallamas! ¡Estamos perdiendo el objetivo! ¡Lo he escuchado, tío! ¡Con la pared! ¡Defiendan el objetivo! ¡Ay! ¡Lo he escuchado, tío! ¡Vamos! ¡Vamos por arriba, tío! Por detrás Increíble Increíble A mí la primera Pero es increíble Qué suerte tiene que tener Qué suerte Qué suerte Es que de verdad Todas las veces que me han matado Es para pacharlo Es para pacharlo Es para pacharlo Pero por qué nadie lo mata Es que está tombado Sí, sí Ya está muerto Pero son Es imperativo Defender este objetivo Arriba Están arriba Están arriba No, aparte nos bajaron No Era mi suerte Es increíble No, muere Nada De todos los Te lo he hecho aquí Eso lo hicimos No sé cómo te van No sé cómo estaba contando No, no puede ser Que estoy solo un Betty Pero lo quitan todos Lo quitan C D Lo que está haciendo el equipo Tira para mí otra vez Hemos perdido el objetivo Muerte Muerte Botequín Botequín Úselo Tome un botequín Vale Vale Es que hay que pensar Como un rato En este mapa Es increíble Es increíble Un rato allí Me ha revintado Mira, mira Como se tumba Estamos el tumba El ratón Es increíble Espérate Voy, voy No, no Hay 27 tipos Donde estoy Voy a ayudarle ¿Me está en la puertita? Puedo coserle las heridas Yo me ocupo de las heridas No Prenético el final 31 7 Yo, el que más ha matado El que más ha matado Con diferencia, eh El siguiente con 20 Con 21 ¿Qué es por esto? A ver lo destacado Ahí, ahí La mejor patrulla Por esto ¿No sales tú? No O sea ¿No estás viendo Donde quedé? No, no lo he dicho No lo he dicho Pues ni lo veas Bueno, lo tengo grabado Después lo miro ¿En qué puesta has quedado? No, no Ni lo pienso decir